Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos vuelve por fin el color verde de Aston Martin a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el fabricante automotriz inglés regresa a la categoría reina del automóvilismo mundial luego de 61 años de ausencia y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, luego de que se anunciase ya hace muchos meses la llegada de Aston Martin a la Fórmula 1 fue una de las más esperadas esta famosa automotriz británica tiene una gran experiencia en el mundo del deporte motor y va a recoger el testigo de Racing Point a partir de esta nueva temporada 2021 a través de sus cuentas oficiales de redes sociales Aston Martin comenzó un cambio de imagen en el ya extinto Racing Point anunciando su llegada a la categoría un regreso que según su propio video promocional que yo ya lo vi recientemente va a poner el color verde de nuevo en la parrilla de la categoría reina del automóvilismo mundial con posiblemente un toque de amarillo eso sí, la nueva máquina del equipo no se verá hasta el siguiente mes de febrero así presentó Lawrence Stroll la llegada del nuevo equipo Aston Martin F1 Team la Fórmula 1 es una plataforma extremadamente poderosa que jugará un papel clave en la estrategia y el camino evolutivo de Aston Martin es un deporte verdaderamente global con una gran audiencia que creemos que puede ayudar a hacer brillar aún más a nuestra marca y aumentar todavía más su atractivo en todo el mundo es una marca que ya ha tenido un tremendo éxito en el deporte de motor de primer nivel como por ejemplo las 24 horas de Le Mans y ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva página en los libros de historia es una etapa apasionante para todo aquel que sea amante de Aston Martin para los aficionados a la Fórmula 1 y para el propio equipo deporte hemos tenido casi un año para prepararnos y llegar a este momento estamos ansiosos por ver la reacción de la gente cuando finalmente revelemos nuestra nueva identidad como Aston Martin F1 Team y esto fue lo que dijo para finalizar el presidente ejecutivo ejecutivo de la compañía matriz de Aston Martin o sea Aston Martin Lagonda lo siguiente representar una marca tan icónica es un privilegio para cada miembro del equipo es el comienzo de un nuevo viaje y puedo sentir una energía extra en el equipo todos quieren impulsar el rendimiento más que nunca tenemos alguna de las mentes más creativas una mentalidad de corredor y un gran espíritu de voluntad tenemos todas las razones para estar entusiasmado con el futuro y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao